Bueno, hay mucha gente que sigue hablando de Aaron Schwartz. Él fue el cofundador del sistema RSS, un sistema de publicar noticias en Internet. Desafortunadamente se ha suicidado a los 26 años de edad aquí en la ciudad de Nueva York, según las autoridades, durante este fin de semana. Además era activista contra las leyes de regulación en Internet. Él quería que toda la información fuera gratis en Internet. Y por eso hoy en Twitter mucha gente, en su honor, está publicando artículos de formato PDF para que no tengan que pagar por esos artículos. Así que mucha gente se está acordando de Aaron Schwartz.